La vida es una combinación de dos cosas, una cierta cantidad de tiempo y una cierta cantidad de energía. El tiempo se está yendo. Haces algo, no haces algo, eres feliz, eres infeliz, tic-tac-tac-tic-tac, se está yendo para todos nosotros, no se tiene para nadie. No podemos decir, hoy no lo usé, déjame retrocederlo, no hay tal cosa. El tiempo simplemente se va. Así que lo único que podemos manejar es nuestra energía. Podemos manejar nuestras energías de tal forma que o bien son, ya sabes, hacen tu vida muy profunda. Estos son dos aspectos en cuanto a la vida se refiere. Una cosa es hacer tu experiencia de la vida muy profunda. La otra cosa es que tu actividad debe tener impacto. Yo pienso, chicos, que ustedes se enfocan demasiado en que su actividad sea impactante. No invierten en hacer su vida profunda. Porque en este momento crees que el ácido te hará profundo, el humo te hará profundo. Bueno, te da una fachada. De hecho, te hace frívolo. Y también es posible que, te cuento que, en mi época, me refiero a cuando yo estaba en la universidad, 13 de mis amigos, en un periodo de 7, 8 años, 13 de mis amigos murieron. Algunos, por las drogas, sobre dosis. Otros, por montar en moto de manera demasiado locada. Ya saben, sin saber dónde está el límite. Intentando manejarla como alguien más. ¿De acuerdo? Puedes manejar la moto hasta tu límite. No puedes hacer lo que otro hace. Otra persona puede estar haciendo otra cosa. Tú debes manejar la moto hasta tu límite. Debes saber dónde está tu límite y te quedas en ese borde. Y miras cómo empujar ese límite. Pero no tratas de hacer lo que otra persona hace en el momento. Así que, de esta forma, 13 de mis amigos, en un periodo de 7, 8 años, unos cuatro de ellos por las drogas, los nueve restantes por las motos, perdieron sus vidas. Todos son conductores maravillosos. Montaron en moto conmigo durante muchos años. Son todos... No es como en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Aquí es como sentarse en un microondas, montar en moto en Estados Unidos. No hay ningún... Solo la pones en modo de navegación y te sientas. No es así en la India. Vas en la moto y puede salirte un elefante en la carretera, ¿de acuerdo? Y tienes que estar súper alerta y súper intuitivo para manejar a cierta velocidad. Estos son tipos buenos. Muy buenos en lo que hacen. Pero alguien bebe y conduce, ya sabes, en moto. Alguien piensa que puede fumar y luego montar en moto, fumar y conducir. Este tipo de cosas. O alguien a toda costa quiere ir por delante de otro. Lo que sea. Esencialmente, no mides tus energías de manera correcta. Aquellos que murieron, murieron. Muchos otros se volvieron contadores, se volvieron abogados, se volvieron otra cosa. Todos tienen vida de ahora. Cuando los miro, todos son... Todos son gente exitosa. Tienen dinero, tienen esposa, tienen hijos. Tampocos, todo esto, pero no hay vida en ellos. El tiempo se irá, ya sea que te guste o no te guste. El hoy se va, llega el mañana, el mañana se va. Nos pasa a todos. Así que, estos son los únicos dos ingredientes que tienes. Tiempo y energía. Lo que haces con tu energía, determina la profundidad de tu vida. Y también, el impacto de tu trabajo. Por favor, todos ustedes, hagan que esto suceda para ti. Lo primero y más importante es que la vida debería volverse profunda en tu experiencia. Entonces, no tienes que preocuparte por cómo impactas a la gente. Como sea que lo hagas, será para lo mejor. Pero, si vives en la superficie y tratas de impactar a la gente, a veces harás cosas buenas. Otras veces, les harás cosas terribles a la gente. Quizás con buena intención. Porque las cosas más horribles en este planeta se hacen con la mejor de las intenciones. No con mala intención. Sadhguru, gracias por bendecirnos con tu sabiduría el día de hoy. Por favor, una ronda de aplausos para Sadhguru. Gracias. Gracias. Gracias.